Creo que todos van a estar de acuerdo cuando digo que los dos grandes favoritos para llevarse esta Copa América son Uruguay y la selección de Argentina. Simplemente no hay otro. Porque sí le podríamos añadir a Brasil, pero ahora mismo este equipo no está en el mejor momento. Pero volviendo con los que sí, podemos decir muchas cosas positivas de Uruguay. Por ejemplo, que golearon 5-0 a Bolivia y están prácticamente clasificados a los cuartos de final junto a Argentina, de hecho. Partido redondo de los de Marcelo Bielsa, que están convertidos en la selección que mejor juega actualmente de toda Sudamérica y tal vez del mundo. Ya lo mencionamos, 6 puntos prácticamente clasificados. Panamá se queda con 3 al igual que Estados Unidos, solo que los estadounidenses tendrán que enfrentar a Uruguay en la última jornada. Y no sé ustedes, pero yo estoy viendo una hipotética final Uruguay contra Argentina en esta Copa América. Que la verdad pueden pasar muchas cosas de aquí a ahí, pero para mí son los dos grandes favoritos para llegar a la final y también para llevarse el título. Y a mí me parece que la experiencia se queda del lado de los de Escaloni porque han ganado cosas muy importantes en los últimos años. Pero Uruguay con toda esta renovación que ha tenido en los últimos años, creo que sin duda son los únicos que pueden competirles el título. Y como ya dije, obviamente tienen que pasar muchísimas cosas para poder ver una final Argentina contra Uruguay. Pero sigue siendo lo más probable. Ahora, creo que cualquiera se lo preguntaría, ¿qué es lo que está pasando con la selección brasileña? Una selección que viene arrastrando un estilo de juego bastante pobre en las últimas semanas y no es cosa de esta Copa América. Porque de hecho perdieron contra Venezuela en las eliminatorias sudamericanas. Y es que como bien aclaró Ronaldinho, a esta selección le faltan muchísimas cosas para empezar líderes en el campo. Los cuales actualmente simplemente no tienen. Y es que siendo sincero, si creo que hasta los mismos madridistas van a estar de acuerdo conmigo el nivel que muestran por ejemplo Vinicius Junior o Rodrigo en la Copa América o con Brasil ya simplemente, pues malo. Se espera que sean los líderes definitivos de esta selección tanto en lo futbolístico como en lo mental. Pero tampoco nos podemos poner muy exigentes con ellos porque tampoco están rodeados de la mejor calidad de jugadores. Y es que me parece que esta selección brasileña padece mucho por las bandas. Sobre todo hablando de los laterales los cuales habían formado parte importante de su estilo de juego en los últimos años históricamente hablando. Y bueno pasar de jugadores como Cafú, Roberto Carlos, Dani Alves y Marcelo más recientemente. A jugadores como Danilo, como Arana, como Jan Couto es un cambio bastante drástico. Por eso hoy por hoy creo que cualquiera que le preguntes te va a poner como favoritos Argentina y Uruguay por encima de Brasil. Y mucho ojo con lo que está consiguiendo Colombia. Y de hecho se van a enfrentar a Brasil en la última jornada. Hoy los brasileños juegan contra los paraguayos y a ver cómo les va contra estos también. Pero bueno tú dime qué opinas de lo que ha pasado hasta ahora en esta Copa América con Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay. Y sobre todo que son los más favoritos.